Más de 50 mujeres opositoras continuaban detenidas este lunes en Cuba, arrestadas durante la redada represiva del domingo. Asimismo, también fueron arrestados en la mañana de hoy tres opositores que se dirigían al Aeropuerto Internacional de La Habana para recibir a la activista Rosa María Payá. En la mañana de este lunes fueron arrestados los opositores Sally Navarro, Félix Navarro e Iván Hernández Carrillo cuando se dirigían al Aeropuerto de La Habana para recibir a la activista Rosa María Payá. Así lo informó la misma Payá, hija del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas y coordinadora de la campaña Cuba Decide. La información la reiteró a Martín Noticias, Sonia Álvarez, esposa de Félix Navarro. A las 5 de la mañana la mamá de Iván llamó a Félix y le dijo que habían cogido a Iván cuando salió de la casa que se dirigía a la terminal. A las 5 y 20 salieron Sally y Félix y yo salí con ellos hasta allí hasta la carretera y estaban el carro de la policía parado en el frente en uno de los árboles que hay ahí en el frente y ellos entonces dejaron que avanzara muy poco como una cuadra más o menos y ahí salieron y los detuvieron ahí. Rosa María Payá regresó este lunes a Cuba, tal y como lo ha hecho con regularidad para promover Cuba Decide, iniciativa ciudadana que propone la realización de un plebiscito vinculante en la isla, que pregunta si está usted de acuerdo con que se convoque a elecciones libres, justas y plurales. Tanto Sally Navarro como Félix Navarro e Iván Hernández Carrillo son coordinadores de Cuba Decide. Los tres opositores residen en Matanzas, donde este domingo también se vivió nuevamente la represión del régimen castrista. Fueron arrestadas más de 20 damas de blanco, detenciones que se suman a las de otras 23 damas de blanco y activistas en La Habana durante lo que fue el domingo número 100 de represión contra la campaña Todos Marchamos, que reclama la liberación de los presos políticos cubanos y el derecho a la manifestación pacífica. También se informó de arrestos de dos damas de blanco en Ciego de Ávila, unas 12 activistas en Santiago de Cuba y una en Guantánamo. Como es habitual, los domingos las damas de blanco intentan llegar a misa, pero son reprimidas y arrestadas por agentes de la dictadura. Fueron alrededor casi de 24 mujeres arrestadas y llevadas a calabozo y votadas en lugares lejanos. Decidí declararme en huelga de hambre y sed. Entre tanto, en Santa Clara continúa en huelga de hambre el periodista independiente Guillermo del Sol. El comunicador lleva 12 días en esta, su segunda huelga. Exige la devolución de sus medios para realizar el periodismo audiovisual. Fueron decomisados por la seguridad del Estado en noviembre de 2016. También demanda que las autoridades gubernamentales se revisen lo concerniente al cobro excesivo de consumo energético y los problemas con el agua potable en el barrio donde reside y llama a la libertad de los presos políticos. Un resumen de violaciones perpetradas por el régimen de Raúl Castro a derechos elementales de los cubanos durante el mes de abril fue publicado este lunes por la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El informe cita al menos 475 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba, cifra que representa 43 detenciones más que en el anterior mes de marzo. Y el informe mensual asegura que el número de prisioneros políticos en Cuba se ha duplicado en el último año, existiendo al menos 140 condenados o procesados por motivos políticos.